¡Suscríbete al canal! 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 La negación perdida, ¿eh? Despeja el portero. Tenía el defensa encima, ¿eh? Bastante mérito tiene que haya podido disparar, porque no era fácil. Golpea el balón. El peligro sigue rondando el área. Busca una fisura en la línea defensiva. Entrada terrorífica. Ha concedido tiro libre. Amarilla. No creo que esté sorprendido después de la entrada que acaba de hacer. El balón vuela. La jugada acaba sin resultado. Acabó la jugada como querían. Gol, 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 gol. Uno a cero. Máximo castigo para ese fallo defensivo. El abre este de la defensa es uno solo, además. No perder pelotas en ese tipo de zonas. No perder pelotas en ese tipo de zonas. Hay que decirlo mil veces. Lo han hecho y ya está el balón. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Bueno, se ha adelantado muy pronto. Ahora deben intentar consolidar esa ventaja. Esa es la clave. Díame. 15 minutos de juego. Díame. El guardameta atrapa el balón. Hombre, delante de la partería. No marcar es un fallo importante. Y es un joven. Y el balón acaba en los pies del defensor. Llanza un tiro raso. Ha entrado en falta. El árbitro indica tiro libre. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Mete el centro. ¡Eso es saque lateral! ¡Eso es saque lateral! ¡Eso es saque lateral! Gana Metro. No hay nadie por delante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consiguen trenzar bien las jugadas, pero no logran conectar ese último pase. Balón raso al hueco. ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! Y el balón se queda en el camino. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. ¡Balón raso al hueco! Intenta superar la defensa por bajo Buena posición para él Que gran parada señores Ha demostrado su gran calidad con esa parada Típica de un portero con instinto Allá va el centro Dígame La recupera Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Ese balón no consigue llegar a su destino La juega atrás Tiene posición de disparo Gran jugada por la banda Veamos cómo progresa Esa entrada está prohibida por el reglamento Pita el árbitro Disparo a puerta El disparo iba como un obús No esperaba la verdad que fuera a probar suerte desde tan lejos Pero ha faltado poco Vuela en plancha Llevaba toda la intención Se ha lanzado con toda por ese balón Solo le ha faltado un poquito de puntería No logran salir de ahí El rival está presionando, pero que muy bien Consigue alejar el peligro Golpea en busca de un compañero Golpea en busca de un compañero Ese centro no llega a ningún lado Golpea el balón Interviene Y la para Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Fallaba el centro No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno El defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y ha evitado que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Díame Consigue cortar el pase La tiene El pase no ha sido del todo bueno Recupera la pelota Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Lo importante sabes no es la cantidad de ocasiones que crees Sino las que evites Eso en el fútbol es fundamental En un partido tan poco abierto vieron su oportunidad y la aprovecharon Solo un gol de diferencia 1-0 Comienza la segunda mitad Seguro que se lo van a poner difícil Que no van a ceder su ventaja Pase interceptado Tiene que avanzar más Así es muy difícil Conectar el pase Debe jugarla más hacia adelante Estaba en fuera de juego Los defensas respiran aliviados Pierden la posesión La recibe ¿A quién va a decidir pasar la pelota? Mal pase que acaba en los pies del rival Se perfila para golpear Una nueva pérdida de pelota Ha golpeado el largo Tiene que avanzar más Van Vianney la juega Díame Y Sun Yuen la juega Golpea el balón La defensa despeja ese centro Sensacional rechaje No ha habido suerte En el defensa encima Bastante mérito tiene que haya podido disparar Pero no era fácil Lo busca, lo busca Pero por ahí no hay hueco Es que no consiguen crear Por si tienes el disparo frente a la portería Yo es que flipo Y pierden el balón 15 minutos de partido en esta segunda mitad Lo manda largo la banda No hay fuera de juego Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Balón cortado con facilidad Avanza por la banda Hacia la línea de fondo ¿Hacia dónde dirigirá el juego? Es que no consiguen crear posiciones De disparo frente a la portería Yo es que flipo Golpea el esférico Hacia la frontal Recibe el pase Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada El rival nos está asfixiando Y no logran salir con la pelota controlada La desliza a través de la defensa Bien, intenta buscar el centro Finalmente Pierde el balón en zona de peligro Puede que ahora sí ¡Gran corte! Tiro libre Ahí le entró antirreglamentariamente ¡La pone! Han perdido las opciones Pretende buscar el centro desde allí Lanzamiento al segundo palo ¡Esa pelota se va a marchar fuera! ¡Gran corte! ¡Gran corte! ¡La tiene! El pase no llega a buen puerto Solo quedan 15 para el final El jugador avanza metros por la banda Cambio total de orientación en el juego El balón no llega a su destino El balón avanza por el lateral La defensa tiene que estar atenta Sacan de banda Ambos técnicos tienen intención De hacer cambios Van a mover el banco Entró calculando muy mal John Jossel Bay La pelota salió y es saque lateral El balón vuela Siguen buscando otro gol que sentencia el partido Borla en la juega Pasó la línea Avanza junto al lateral del área Eso va a puerta 85 minutos transcurridos de partido Balón cortado por la defensa Ahí va el disparo No encuentra huecos Y un robo de pelota ahí podría ser Pero que muy peligroso Balón arriba Kishun Yuen la juega Debe jugarla más hacia adelante Pandiani la juega ¿Dónde enviará el pase? Golpea con la cabeza Pita el colegiado Final del partido Fue una reñida pelea Hasta el último instante Hay que felicitar Sobre todo a la defensa Y al guardameta Mantuvo a raya A la delantera rival Ha sido una victoria muy holgada Muy clara Pero al final lo que cuenta Es una cosa Ganar Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros ¡Gracias!